Naitesitapa nayanma, yogi muiyati kashanam, tamarasarvesukalesu, yogayalo, babyaryanam. Krishna le aconseja a Arjuna que no se deje perturbar por las diferentes sendas que el alma puede seguir cuando andan en el mundo material. A este mandato ha sido fiel durante 36 años José Augusto Avendaño. Un hombre nacido en San Pedro, Antioquia y que hoy es reconocido como uno de los precursores del movimiento Hare Krishna en Medellín y el área metropolitana. Dentro de la comunidad es conocido como Ranchordaz, que en sánscrito significa aquel que renuncia al triunfo, una decisión tomada en la ciudad de Cali que lo acercó a la religión del alma. Se le dice Hare Krishna porque cantan Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En un rosario que a diario se está cantando o en la calle cantando también. Entonces uno empieza a cantar, aquí sí, Krishna, Chaitanya, Prabhupada, Nityananda, Sriadvaita, Gadadara, Sivasadigora, Bhaktabrinda y Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hasta ustedes están cansados ya de escuchar tanto Hare Hare y tanto Krishna Krishna. Entonces por eso la gente lo llama los Hare Krishna. Pero realmente estos son practicantes de Bhakti Yoga. Bhakti significa devoción por Dios, Bhakti significa amor, Bhakti significa aquella sustancia que es el medio, el principio y el fin. Y es que el anhelo por escudriñar más sobre aquella religión ha llevado a este antioqueño a hacer peregrinaje en la India para establecer esos lazos directos que dejaron los monjes Krishnas, comprender más de cerca la base de los Vedas y las prácticas de esta filosofía. Brahmacharis, Grijastas, Vanaprastas y Sanyasis. ¿Con qué sé cómo todo esto? Brahmacharis, soltero, célibre, Grijasta, casado, Vanaprasta que se retira de la vida familiar para dedicarse después a la cuarta que es Sanyasi. Entonces, si uno es un Brahmachari, sus reglas son que debe mantenerse libato, dedicarse al estudio con un maestro. Si uno es Sanyasi, uno es una persona que olvide ese de vida familiar para el resto de su vida. Si uno es Grijasta, significa que uno se dedica a la familia, a proteger su familia, a ser responsable. Y si uno es Vanaprasta, uno es una persona que se deja la familia, no porque la abandona por irresponsable, sino porque abandonan el cuerpo, porque como un acuerdo dice, no, yo me quiero dedicar a ser un monje ya. La misericordia, la no violencia, el servicio y la humildad son principios plasmados en el Bhagat Bhagita, texto sagrado que rige a las personas Hare Krishna, un libro escrito en sánscrito, narrado hace más de 5 mil años atrás por el Krishna mismo y que ha sido abrazado por los devotos de este movimiento, que hallan en él diferentes métodos para alcanzar paz y libertad. Entonces el Bhagat Bhagita enseña cosas muy bonitas, ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es mi relación con Él? ¿Cuál es el propósito de la existencia? Más o menos como los temas generales, que en términos sánscritos son, Él enseña Jiva, enseña Dios, enseña servicio, entonces enseña para Madma, que Dios está en el corazón de todas las entidades vivientes, de cualquier movimiento filosófico que tengas. Y la parte más importante del Bhagavad Gita, el primer capítulo del Bhagavad Gita es observando los ejércitos en el campo de batalla. Recuerden que el Bhagavad Gita fue narrado en un campo de batalla. El segundo capítulo habla de todo lo que es el alma, toda la naturaleza del alma, ¿sí? Pero después nosotros encontramos versos como Abandona todo tipo de religión, todo tipo de sectarismo y réndete a mí, no temas, yo te protegeré el más poderoso tipo de temor. ¿Cuál es el temor más grande de la entidad viviente? La muerte. Al devoto del Señor Supremo no lo debe preocupar si va por disposición o por accidente. El devoto debe estar firmemente establecido en el estado de conciencia de Krishna. En esta religión monoteísta se le atribuye a Dios el nombre de Krishna y se le rinde adoración a través de rituales en el altar, en los que se tienen muy presentes los cinco elementos de la naturaleza e incluso los retratos de diferentes maestros espirituales que han impulsado la cultura alrededor del mundo y que hoy es una de las misiones de Radana Dax, Kujari en el Templo Ganges, Medellín. Pues el altar para nosotros significa el medio por el cual Dios mismo se manifiesta para que nosotros podamos verlo en una manera, entre comillas, material, ¿cierto? Dios se manifiesta en una manera personal, ¿cierto? Entonces para nosotros es este medio de adoración y también es un medio para nosotros lograr la autorrealización que se llama Archa Vigraha. El Archa Vigraha nos da la oportunidad de ofrecerle elementos, de adorarlo. Entonces acá tenemos a Radha Krishna en el centro, que es una manifestación de un pasatiempo que se llama Gopinath. Gopinath es el señor de las Gopis. Las Gopis son como las sirvientes, las consortes de Dios, ¿cierto? Y está así Mati Radarani porque para nosotros Dios representa una pareja, para nosotros la divinidad es una pareja. El vegetarianismo, el respeto por la tierra y todo lo que en ella habita, la meditación, el yoga de la devoción, el yapa y las túnicas son distintivos propios de esta doctrina. La yapa significa, es más o menos el rosario hindú, ¿cierto? Acá en occidente le llaman rosario, la yapa es para meditar en el Mahamantra Hare Krishna. El Mahamantra Hare Krishna, pues todavía no hemos hablado de una traducción, significa, oh mi señor, déjame ser un instrumento de tu amor. Entonces lo meditamos acá, pasando una a una, cantando completo el Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y continuamos hacia la otra, son 108 veces que meditamos en ese mantra. El vestuario prácticamente es un vestuario muy ligero, ¿cierto? Que representamos una cultura, pero es una manera muy sencilla y modeza, pues de vestir, muy tranquila, muy natural. Pero entonces en ese caso nosotros utilizamos, acá en la parte de abajo un doti, ¿cierto? Se llama una ropa devocional, ¿cierto? Ropa devocional significa que tú estás representando esa cultura, ¿cierto? No es que todos los que tengan acá el movimiento tienen que vestirse así, dejarse la colita, raparse, no. Para la adoración a la herida, pues se requiere cierta vestimenta, si tú te colocas ciertos vestidos para ciertas ocasiones. Una cultura en la que se le da un papel protagónico a la mujer, reconociéndola como pieza fundamental del engranaje Krishna. Yo diría que la cultura védica es una cultura feminista, porque primero se adora a la mujer. Cuando cantamos Hare Krishna, es primero ella y después él. Una filosofía en la que se discrimina a la mujer, nunca se puede hablar de grandes varones. La reencarnación más el karma es una operación que está directamente relacionada con el destino y la eternidad del alma, cuyos resultados finales son determinados por las acciones de la vida presente. Así como en este cuerpo el alma encarnada pasa continuamente a la niñez a la juventud, luego a la vejez. Y de la misma manera el alma pasa a un cuerpo en el momento de la muerte. A la persona sensata no le confunde este cambio. Si nosotros descartamos la reencarnación en nuestra filosofía espiritual, todo lo que lo otro que hagamos no vale mucho. ¿Por qué? Porque partimos de que el alma es eterna, el alma nunca muere, el alma nunca perece, por lo tanto nunca nace. El alma es como una línea infinita, que no tiene comienzo ni tiene fin. La reencarnación es un tema tan importante que ahí tiene el papel importante el karma. Cuando tú te caes y te tropiezas, alguien dice, mira tu karma. No, la palabra karma significa acción y cada acción produce una reacción. Por eso cuando te tropiezas no es tu karma, es la reacción del karma que ejecutaste. O sea, no hay injusticia realmente. Simplemente vienes a cumplir lo que tú te mereces. Esta es tan solo una fracción del universo de Rancho Ordaz, un hombre de 57 años que con su sapiencia y su espíritu jovial acerca las enseñanzas del mantra. Si te sientes solo, ve y medita y ve cuántas cosas hay dentro de ti que te hacen sentir que estás en una multitud. Y para practicar la diversidad hay palabras solitas. Respeto, tranquilidad, paz mental, mucha meditación, tomar mucho aire y darle el valor que merecen las cosas, las personas y la naturaleza. Porque en un momento podemos ser muy buenos y en otro momento podemos ser muy malos. Todo santo tuvo su pasado y todo malo tiene su futuro. ¿Alguna pregunta? ¡Gracias!